Muy buenas chavales, es Cramelo y estamos en RainbowSusage y noticias de última hora Como justo veis por aquí, RainbowSusage ha puesto un tweet en Twitter Por cierto, si no queréis perderos toda esta información antes de que todo el mundo lo sepa Es decir, si no te queréis esperar ahí por lo menos 30 o 40 minutos a que se publique el video de todas esas vainas Sígueme en Twitter, porque además, como veis, estamos también haciendo sorteitos, ¿vale? Aunque este sorteo ya lo hemos hecho, o lo estamos haciendo, mejor dicho, por YouTube también Que de hecho es para la gente de YouTube, aquí lo tenéis, ¿vale? Ya sabéis, mi nombre es CrameloYoutube, así que vais a seguirme toditos Y por supuesto os dais unos buenos likes, hay a todos los tweets que ponga, si os importa, la verdad, si interesa, si no, pues nada De hecho, estaba justo por aquí diciendo, oye, recomendad una película para ver que voy a estar pintando y tal De hecho, bueno, estoy por aquí pintando, no tengo ni puesto el cual, ¿eh? No tengo que prestar absolutamente nada del teclado por aquí, estoy pintando, pero bueno, no pasa nada ¡Vamos a lo que vamos! RainbowSusage hace escasos minutos y dos ha puesto este informe Dice, este es un anuncio de seguridad de rutina, todo está bajo control Ten un día precioso Vamos a ver cuál es este anuncio, porque a ver, entre tú y yo Esto es un poco de roleplay, ¿vale? Es decir, se está metiendo un poco en situación Obviamente esto es un tweet puesto para crear un poco de hype Un poco de emoción, ¿para qué? Para un evento que tendremos muy pronto Cuando lo demos justo por aquí También de ellos mismos El día 3 de agosto tendremos un evento ¿Qué más se sabe de todo esto? Pues la verdad es que ahora os lo digo O sea, creo que se sabe absolutamente todo De hecho, un suscriptor ayer por la noche me pasó un gameplay completo Porque estuvo jugándolo Y la verdad es que no sé muy bien cómo Pero bueno, tampoco le pregunté Y es que... Uy, perdón, que me he silenciado sin querer Os lo comento, ¿vale, gente? Ubisoft me ha vuelto a echar la bronca Tal cual, ¿vale? Por subir una filtración Bueno, por subir De hecho, vio las de... Bueno, no os voy a decir nada Porque confirmaría esa filtración Y pues no debería Porque entonces sería como confirmar la filtración No puedo Bueno, que me echaron la bronca Por una filtración que hice hace escasos meses Un mes, ¿vale? Me echaron la bronca Esta es la segunda vez que me lo hacen Tal y cual Y tengo que tener mucho cuidado Porque sí, ¿vale? Porque para buceos, literalmente, yo no soy nadie ¿En qué sentido? Que da igual que sea uno de los 50 Influencer más grande de Rainbow Six Siege Uno de los... Por no decir el más grande influencer O mejor dicho, el más grande A nivel hispanohablante de Rainbow Six Siege Que si quieren ellos me dicen A tomar por culo No te dejamos probar absolutamente nada nuestro No te damos promoción y te damos nada Tal cual, ¿vale? Las empresas son así Que sí que hay que tenerlo con cuidado Por eso el tema de las filtraciones Pues la trataré con mucho cuidado Tirando a que Ya no es que no pueda enseñaros las filtraciones No, no Es que no puedo hablar ni de ellas Tal cual, ¿vale? Porque encima Me han enseñado Me enseñaron un vídeo ¿Vale? En este caso Ubisoft me enseñó un vídeo Diciéndome, caramelo No divulgues información de filtraciones Tal cual, punto ¿Vale? O sea, en ese vídeo Que además fíjate Me pusieron de ejemplo Y ahora lo siento mucho Que me van a dar que con toda esta gente Pero ahora le diremos, ¿vale? En ese vídeo Que no podía divulgar infiltraciones ¿Qué significa divulgar? En resumen, hablar ¿Vale? Porque en el vídeo Hablaba de filtraciones No sabía absolutamente nada Ni imágenes, ni vídeo Nada, ¿vale? A nivel legal Ellos no pueden hacer nada conmigo Es decir, ellos no me pueden tirar el vídeo Porque no saca absolutamente nada De ninguna filtración Pero luego, claro Si yo estoy trabajando Y cuando digo trabajando Es que yo juego a su juego Ellos me pueden prohibir Lo que me dé la gana O sea, lo que yo le dé la gana ¿Vale? Si no me quieren invitar a futuros eventos A probar nuevos operadores A nuevos tal Pues si les da gana lo hacen ¿Vale? Me ha dicho el hispanohablante Más grande de Rainbow Sixich Da igual Pero bueno Ahora sí que sí Vamos a ello Que quede en este vídeo Como nota para Para que lo sepáis ¿Vale? Que no voy a subirme a filtraciones Porque me tienen cogido por los huevos Literal Que me voy para arriba Vale, vamos a darle al anuncio a este Y vamos a ver qué es lo que hice para aquí Lo dejaré Y luego intentaré traducir un poquito ¿Vale? Aunque tampoco voy a traducir mucho Porque mi inglés es una puta mierda Vale, aquí lo que ha dicho esta señora tan amable Muchas gracias señora Es que bueno Esto es un En resumen ¿Vale? Esto es un aviso Para deciros que estamos en una situación controlada Que todo está bajo control Y que no se preocupen Que todo va según lo previsto Bueno, que todo va bien ¿Vale? Que tengan un día maravilloso Bla, bla, bla ¿Vale? Es lo que ha dicho en resumen ¿Qué pasa? Que esto viene percibido Obviamente de justo esto Dice Abidjan Metro System No sé muy bien qué es Abidjan De hecho no sabría deciros qué es la verdad Pero bueno Si vamos justo a la biografía O en este caso al banner Que tiene puesto Rainbow Siege Pues se puede ver claramente Cómo tenemos por aquí El mapa de consulado ¿Vale? Tampoco que ser un lince ¿Vale? Usoft No son filtraciones Es que lo tienes aquí puesto ¿Vale? Tenemos aquí el mapa de consulado Por lo que sí En este caso sería el mapa de consulado El que tendríamos en este evento Casi no se sabía Capa Así que nada El día 3 de agosto Estaremos en este evento Jugando Estaremos en directo por supuesto A ver Yo creo que ya se puede decir La verdad Usoft me habló Para hacer ese día directo ¿Vale? Y además tendría recompensas Si me darían los alfapag No sé qué me darían ¿Vale? Pero bueno No creo que tenga drops La verdad igualmente preguntaré A ver si me dan algún tipo de algo ¿Vale? En que sea códigos para repartir este día Para que estés todos aquí conmigo y tal Pero bueno El día 3 de agosto Tendríamos este evento Como tal El nombre ya lo sé Porque como he dicho Usoft me lo ha comentado De hecho se lleva comentando Bueno me lo comentaron Hace un par de semanitas Pero bueno Como no se puede decir Pues no puedo decirlo ¿Vale? Rainbow Six Siege Agosto El 3 Vale A ver Entre tú y yo Esto se va a hacer sí o sí ¿Vale? Y tampoco hay que saber Muy listo para saberlo Esto se va a hacer Obviamente para dar un poco De publicidad A su segundo juego Que obviamente viene dentro De muy poco ¿Vale? Rainbow Six Extraction ¿Vale? Que era el evento este De Owl Que ha hecho juego Tal y cual Esto va a ser un poco Como promoción ¿Vale? Y tú yo que tendrán Cosas similares A lo que viene siendo El juego final De Rainbow Six Extraction Pero el juego iba a ser lanzado Creo que en septiembre Pero lo cancelaron Hasta A lo mejor dicho Lo retrasaron Hasta enero o febrero ¿Vale? Lo tenéis en mi canal Terciario Que de hecho es este de aquí ¿Vale? Para que os lo sepáis ¿Vale? Rainbow Six Extraction ¿Vale? Para que os lo sepáis Lo retrasaron Y esas vainas Ahora bien ¿Qué podemos esperarnos De este evento? Para empezar Tengo que decir Que estamos al día 29 Y este evento Es el día 3 de agosto Por lo que son 1, 2, 3, 4 días De adelanto O sea Nos han avisado Con 4 días de adelanto No hacen esto Desde hace Años Tal cual O sea ¿Avisar de que van a hacer Un evento Más de 12 horas Antes de que empiece el evento? Creo que nunca Y además todos lo sabéis Siempre suelen anunciar las cosas Tales como Nueva temporada Evento Cositas de ese estilo El mismo día O incluso 12 horas antes Un poco X de la forma En la que lo hacen Pues sí Pero bueno Son ellos los que lo hacen Gente Les puedo decir mucho más Sobre todo esto Simplemente pues Lo que se ve por aquí ¿Vale? Que parece ser que Está toda esta corrupción Todo esto Bueno Toda esta vaina por aquí Todos estos ¿Cómo llamarlo tío? Parecen árboles arrancados Pero realmente no son árboles Igual tenemos que Contener algo Dentro de unas semanitas Me he dicho el día 3 Entenderéis justo Estas palabritas de aquí Y entenderéis porque las he dicho Mi gente Un placer Espero que os haya gustado muchísimo Pues bueno Os haya gustado muchísimo Este videito Que sepáis que estamos Últimamente Bastante Bueno Bastante guay Que ya sabéis que R6 está últimamente En su peor época Y tal Pero bueno Yo encantado Me estoy tomando un pequeño descanso En los directos ¿Vale? De hecho estoy por aquí Pintando todas las vainas ¿Vale? Estaba por aquí pintando Todas las vainas Y tal Pero bueno Tranquilito La verdad Tranquilito Así para coger luego Rainbow Six Con fuerza Que muchas veces Cuando tienes Me dices Caramelo ¿Nunca te cansas De Rainbow Six Six? Y digo Sí Como todo el mundo Pero obviamente Tengo que ¿Sabes? Tengo que despejarme ¿Cómo? En este caso Pintando un poquito Voy a pintar aquí una tortuguita Que la vais a flipar Tú cuando termines En Instagram lo tendréis ¿Vale? Por todo Seguid mi Instagram Mi gente No me rodeo mucho más Nada Un placer VLSS Y nada ¿Qué pensáis que va a pasar Con este evento? ¿Qué creéis que va a ser? ¿Será un evento jugado? ¿Será un evento un poco odiado? ¿Será el resurgimiento De Rainbow Six Six? Yo sinceramente Espero que sí Porque a ver Está más que claro ¿Vale? Que estamos en época paja De Rainbow Six Six Pero bueno Todos los juegos lo tienen Este por desgracia Lo tienen más que todo Pero bueno Un placer Y nada Siento mucho la chapa de hoy Pero tampoco se podría hablar De mucho más de esto Y ya sabéis como YouTube Con toda esta vaina Un placer Nos vemos Mañana que más y mejor Adiós El día 3 en directo Que lo sepáis El día 3 de agosto En directo Adiós ¡Suscríbete al canal!